Música Vale, este vídeo empieza fuerte y por lo que parece pues habla de comerse culo Bueno, la chica nos está recordando, por si alguno de nosotros se nos ha olvidado Es que el culo es un lugar donde hay un montón de caca Y claro, por su forma de gesticular nos está diciendo de que si comemos un culo que esté lleno de caca Pues al final pues nos va a sentar mal, ¿no? Entonces es recomendable que antes de comernos ese culo Estemos seguros totalmente de que ese culo está limpio Y si podemos usar una barra protectora de látex, mejor ¿Quién no tiene una barra de protectora de látex en casa? Música Llevaba un rato con un cacho de chocolate en el labio Y la verdad que cuando estás hablando de comer culo Yo creo que es lo mejor quitárselo para que ustedes no piensen que realmente me he comido un culo Música Aquí lo que nos quiere dejar claro la chica es que claro, para comerse el culo de tu pareja Debe de haber un debate previo y debe de haber un consenso, ¿no? Porque no es normal que quizás tú estés ahí comiendo pues lo más suave, lo de siempre, ¿no? Y que de repente te vayas al culo de imprevisto, ¿sabes? Y le pegas un lametazo en todos los jaldres Y claro, te quedas como... Esto es nuevo, ¿sabes? Música Aquí se ve que esta chica pues realmente domina el arte de comer el culo, ¿no? Y claro, ¿por qué nos dice que comamos el culo de forma circular? Yo supongo que es porque... Circular Música Música Aquí realmente se está contradiciendo un poco porque claro, si tú vas haciéndole círculos alrededor del ojal Y claro, y tienes que tirar a lo que vienen siendo los huevillos y de los huevillos para arriba O en el caso, un fifi y del fifi para atrás otra vez Al final, ahí tienes que tirar de línea recta Porque es que si vas haciendo círculo, ¿qué eres? Una rumba de culo Es como que es el movimiento natural, ¿no? Del rollo, o sea, tú vas tirando de línea recta por el nié Porque si tiras por ahí de mí, de círculo, es que te trabas todo, hermano Música Yo Espera Voy a por un café Música Claro, normalmente si vas a meter tu lengua en el culo de alguien O si alguien va a meter la lengua directamente en tu ojal Pues es muy importante que ese ano esté limpio Música Bueno, por lo visto, una de las técnicas más importantes para comerse bien un hojaldre es absorberlo ¿Cómo? Como si fuéramos un lebrancho incrustados en una pecera, ¿sabes? Música Golpea con tu lengua, como si tu lengua fuera lo más llenco, ¿sabes? O sea, ¿cómo haces eso, niño? Música Tiene que ser algo así como tirar un yap de lengua, ¿sabes? Música Yo creo ya que, o sea, todo vale, ¿no? O sea, hasta con el tobillo te puedo hacer un beso de hojaldre Y cuidado con la barba, hombre, eso sí lo entiendo porque, claro, raspa Música A ver, creo que también es importante que además de afeitarse la barba, ¿no? Que te dice cuidado con la barba Yo creo que también hay que tener cuidado con los pelos de culo Porque yo, por ejemplo, conozco a un montón de amigos que tienen fleje de pelos en el culo Música O sea, yo creo que está pidiendo mucho esta mujer, ¿no? Es como, para comer realmente bien un culo, como lo dice ella Tienes que ser un pro de almorzar hojaldre Música Bueno, me voy al burreskin Música